Aquí haciendo este hermoso video para que se den cuenta que es lo que han hecho Pero es una piloteadora que mantiene más barada que trabajando Ahí está nuevamente barada Yo no creo que esto sea posible En enero del año entrante nos darán paso porque esto no se le ve futuro a este año Este video lo hago para que sepan la situación que se está viviendo en el kilómetro 87 Entonces por favor que le prestemos atención a esto porque esto está muy graves Más mal que tres en un burro Entonces las personas que quieran difundir este video les recomiendo A ver si llega por allá a los entes que correspondan Para que se den de cuenta la situación que estamos viviendo aquí Una máquina que desde que la trajeron no ha hecho más sino barada cada rato Y supuestamente era la super piloteadora Cada tres días abre un hueco Entonces analicen y son 168 huecos los que tienen que abrir Cuántos años irán a gastar haciendo eso ¡Gracias!